qué tal a todos es un gusto saludarlos nuevamente esta vez quiero presentarles este caso de una dentista de aquí de chapala son cinco coronas monolíticas libres de metal con una prótesis parcial removible aquí está el modelo que nos manda el clínico y aquí tenía un diente se le va a ser cirugía el día de mañana hoy es sábado y posteriormente se le va a poner su prótesis provisional entonces este es el resultado que vamos a obtener ahí está la primera parte que están listo ahí quedó como pueden observar quedan perfectamente bien nosotros recuerden que las hacemos con el sistema de fresado cat cam de cirona entonces ahí está ya son las cinco coronas libres de metal y la prótesis parcial removible de acrílico luciton con su ganchito bola listo para ser entregado al clínico